Terminaron pasando acá también. Entonces, ¿cuál es la vara para medir? Eso es lo que yo nunca termino de entender. ¿Cuál es la vara para medir? Puedo intervenir ya que hace mucho que no hablo. A las dos. Hace un montón que no hablo. De dos o dos y medio. Yo en esta misma emisión, en este programa, dije hace rato que tenían que renunciar todos los miembros del Comebol porque es un papelón ese organismo. Lo que hicieron con el tema del partido que era obligar a jugar a los jugadores que no estaban en condiciones. Y decir, se juegan de una hora, se juegan de dos horas, burlándose de toda la gente que estaba en el estadio. No tienen ningún tipo de remedio. El informe médico que presentaron los médicos del Comebol es una vergüenza. Donde habla de escoriación, raspones, de los jugadores, dice, pero pueden jugar. Un tipo que llega, que tiene raspones, es porque tuvo una situación seria al regresar. Totalmente traumática. Están en condiciones de jugar. Un papelón. La insistencia de querer jugar el partido, un papelón más. Yo hace rato, hace rato que digo que no puede, en este organismo no existe. Tienen que renunciar todos los integrantes de este organismo. Es un papelón único. Segundo, estamos hablando de la seguridad, que falló la seguridad, y no escuché a nadie que hablara de los tipos que tiraron las piedras, que están todos identificados, porque están filmados de todas las maneras, y no hay un solo detenido. O sea, hablamos de lo externo y no hablamos de lo principal, de este gravísimo problema de tipos que agreden son capaces, bueno, lo dijo Riquelme ayer, capaces de poder matar a un jugador con un botellazo, una pedrada, y eso ya fue la discusión. Acá el quilombo es si estábamos cubiertos, no estábamos cubiertos. No, señores, lo tienen que buscar y meter presos a todos estos que tiraron. Esos son los principales responsables. Esos tienen que estar en gana. Pero nadie habló de esto, no escuchaba nadie que dijera. Sí, estamos... Ayer dijimos, Horacio. No escuché, la verdad, sí, tampoco escuché todo. Ayer dijimos, no habían identificado a uno, no habían ido a buscar a ninguno, pero hay un tema. A esos que tiraron piedra, el Estado, nosotros, no los bancamos. Ahora, el que tiene que tomar el cuidado de que ahí haya presencia policial, sí le pagamos nosotros. Sí, sí, no debe... Y no estaba. Pero lo tiene... Entonces, el que nos tiene que dar explicaciones a nosotros es el que tendría... El que tiene que meter en gana. Sí, señor. El que dijo de prefectura o de gendarmería, muchachos, no vayan a la esquina de Quintero y Libertador. No hace falta que vayan. Por ahí va a pasar el micro, pero el día del partido no vayan. Tal como habían acordado en las reuniones, esto lo acaba de declarar Marcelo D'Alessandro, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que en esa esquina hay un cerrojo en L por el cual se aseguran que la gente no esté ni sobre Libertador ni sobre Monroé para que el micro pueda girar. Que se había convenido en las reuniones de seguridad y que prefectura y gendarmería tenían la responsabilidad de hacer ese cerrojo ahí. ¿Qué dicen en prefectura? Nadie nos avisó que había salido el micro de boca del hotel. No, que había salido porque dice la comunicación siempre es en Pampa a la salida. ...a los operativos de seguridad a tener otra seriedad. No, no es serio. No es serio lo que pasó. No es serio lo que pasó. A mí me parece buenamente que no es serio todo lo que pasa en la Argentina y la situación está bastante complicada. Caldea, muy caldea. Bastante difícil. Para... Yo escribí un tuit y del que me hago cargo porque yo los tuites que escribo los escribo yo. Para mí la decisión es que este partido no se debe jugar más. Que se debe decretar de cierta... de cierta ganador de la Copa Libertadores. No sería mucho, Horacio. En la Argentina está clarísimo que no se puede hacer un partido entre River y Boca. Boca-River para definir un campeonato como la Copa Libertadores. No se puede. ¿Y por qué? Boca no podría soportar una tercera derrota contra River en un partido decisivo y River no podría soportar que Boca le dé la vuelta olímpica a la cancha de River. Puede ser una catástrofe cualquiera de las dos. ¿Nos rendimos? No. No rendimos. No podemos organizar partidos. No podemos organizar este partido. Yo estoy de acuerdo con que es una buena penitencia. Cuando vas a hacer las cosas mal normalmente tiene que haber un castigo. Y la verdad que el pueblo argentino que es un pueblo futbolero de por sí y vive de estas cosas y las disfruta y hasta nos jactamos de ser pasionales como algo positivo estamos viviendo un castigoso porque es un... Cero cuidadoso. Así como puede ser bajo la opinión podemos tener prácticamente todo saludable una cefalía de la competición. No sé hasta qué punto y esto lo pregunto puede ser saludable que un equipo termine consagrándose sin disputar el partido. Nada saludable tampoco. Me da la sensación de que... Yo por esa razón te digo que para mí no hay que jugar el partido y declarar desierta el título. Horacio, tu teoría en este caso tiene el contrapunto de Boca que dice yo que tengo que ver. En este caso. Yo digo que Boca tiene el derecho amplio, derecho porque la situación es similar a la del 2015. Yo siempre dije yo sí, yo digo que sí. En el 2015 agredieron a los jugadores de River y acá agredieron a los jugadores de Boca. No hay vueltas y eso, dos cuadras, tres cuadras. No, no, es lo mismo. No, bueno, mi opinión es que es el mismo caso. Te lo digo porque me parece que tenemos que estar todos tranquilos y no generar más alboroto. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que ni siquiera se atienda el pedido. Yo soy partidario que los partidos, lo dije siempre y los sostengo ahora. Se resuelven en la cancha. Lo dije en el 2015 cuando fueron corriendo a Paraguay a la medianoche y cuando ahora dice Don Ofrio que los traicionó Angel Isi. En el 2015 lo traicionó Don Ofrio Angel Isi porque le dijo quedate tranquilo que en la semana jugamos el partido y salieron corriendo para Paraguay. Angel Isi. Angel Isi propiamente cuando se cruzaron el vestuario que le reclamó por qué había entrado a la cancha. Angel Isi le reclamó por qué había entrado a la cancha de Boca el presidente. Ahí le dijo quedate tranquilo que esto lo continuamos. Por eso digo cada uno tiene como dijo mi compañero tira el caballo para donde le concluye. Incluso Horacio está pasando ahora que nos sirve como para demostrar que esto no es solo River y Boca está pasando que se están bombardeando los dirigentes de Huracán y de San Lorenzo para ver si jugar o no. Yo sé que el tema es otro pero ¿sabes por qué lo explico? Porque en definitiva ni es que los de San Lorenzo consideran que es justo jugar los de Huracán que es justo jugar ni que los de San Lorenzo consideran que es justo no jugar. A Huracán le conviene y a San Lorenzo no le conviene por algo deportivo. A River en cualquier momento le convenía pasar la ronda y a Boca le convenía que se juegue y ahora a Boca le conviene que sancionen a River entonces todos están tirando agua para su molino nadie se adhiere a algo real porque lo pienso.